Ahora sí muchachos, vamos a darle con ganas, Guerreros del Arpa Termina aquel romance tan divino Te dejo con tu gente favorita, me voy por no sorbar en tu camino Al cabo tú ya no me necesitas, no quiero ser culpable de un fracaso De rosas tu camino está cubierto, en cambio yo me pierdo en el ocaso Y estoy a punto de abandonar el puerto No vuelvas a decirme que te duele, ni digas que tu pecho se desgarra Acepta cada cosa como viene, y ponle un pollo negro a mi guitarra Porque ella cuando fuimos tan felices, te dio las más hermosas emociones Solo ella comprendió lo que te quise, y en ella yo compuse tus canciones No quiero ser culpable de un fracaso, de rosas tu camino está cubierto En cambio yo me pierdo en el ocaso, y estoy a punto de abandonar el puerto No vuelvas a decirme que te duele, porque eso si te juro que me mata Yo voy a ser feliz si me recuerda, si alguna vez te llevan serenada Muchas gracias